Hola, ¿qué tal? Esto es UtilidadTV y en este vídeo te vamos a enseñar a hacer un disco aerodeslizante. Para esto vamos a utilizar un CD, un globo, pegamento de contacto, un cierre de botella con válvula, de los que vienen normalmente en las bebidas isotónicas, también podemos coger los que vienen en las botellas de jabón líquido, un bolígrafo para marcar, un cúter, un trocito de corcho fino y cinta adhesiva transparente. Lo que haremos será coger el tapón y el trozo de corcho. Ponemos el tapón encima y presionando vamos a marcar la forma del tapón en el corcho. Una vez que la tenemos marcada, ahora con el boli lo marcamos bien. Una vez que tenemos marcado el círculo que deja el tapón, lo siguiente que vamos a hacer es hacer un círculo más pequeño dentro. Tiene que ser más o menos del tamaño del agujero del CD, o sea que nos guiaremos de este agujero y vamos a marcar uno ahí en el centro. Tiene que quedar así. Y ahora con el cúter vamos a recortar el de fuera y después le quitamos el de dentro. Ya tenemos los dos círculos recortados, como veis, los recortados del medio y ha quedado una arandela. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es coger el pegamento, lo vamos a echar a todo alrededor y encajaremos nuestra arandela de corcho dentro del tapón. Bueno, vamos a hacerlo y ahora enseñamos cómo queda. Nos tiene que quedar así. En este paso vamos a introducir por la boquilla del globo el tapón, la válvula. Una vez que lo tengamos dentro, lo que tenemos que hacer es con la cinta adhesiva transparente lo aseguramos. Vamos a hacerlo y ahora lo mostramos. Aquí nos quedaría una vez el globo fijado a la boquilla, a la válvula. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser pegar el tapón al cd. Para eso vamos a coger el pegamento de contacto y untaremos todo el borde del colcho para fijarlo bien al cd. Vamos a hacerlo y ahora lo vemos. Bueno, pues así nos queda nuestro disco aerodeslizante. Una vez ya todas las piezas unidas. Ya solo nos quedaría probarlo. Para eso tenemos que abrir la válvula y soplar por aquí hasta que llenemos el globo. Una vez esté el globo lleno, lo cerramos y lo depositamos en la superficie donde queremos que se deslice. Bueno, y con el globo ya inflado ya lo único que nos queda es probarlo. Y esto lo haremos en una superficie plana. Cuanto más plana mejor funciona. Bueno, pues abrimos la válvula. Y aquí tenemos nuestro disco aerodeslizador. Nos vemos en el próximo tutorial.